Ven, sé sincera, ven a verme y háblame Cara a cara, frente a frente, dímelo Una cobarde y mentirosa como tú, sin valor, sin dignidad Yo, he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie, y te he entregado de mi vida A lo mejor, hoy me llamas y me dices simplemente a Dios Mentira, tú me enamoraste a base de mentira Mentira, tú me alimentaste siempre de mentira Qué estúpido que siempre te creí Mentira, que me queman como fuego Mentira, que se clavan en mi pecho Mentira, que me matan, que se ríen de mí Oh, no Mentira 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 Oh, no Mentira 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 Mentira